maravilloso aquí se baja el agua mira lo que nos da la naturaleza sigo bajando nos da el campo de agua hasta arriba Mirad, si vas bajando, te puedes ir encontrando, mirad, tenis calo rodeado de piedras, se corta, aquí te doy, mirad, no está muy bueno, mirad, de todo el agua que le está cayendo, se está poniendo malo, mirad por donde, aquí he encontrado otro pequeñito, mirad, se está saliendo, y mirad, veis, está, el agua, está cayendo, se están poniendo ya, mal. Vamos a salir, bien sano. Bueno, están por aquí, ya la venimos por aquí, ya, una aquí, otra ahí, otra ahí, otra aquí abajo, ¡vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!